¿Te imaginas usar Roblox para tomar clase, entregar tu tarea o convivir con tus compañeros de la universidad? La UNAM hizo posible que la enseñanza se convirtiera en un videojuego. Mauricio Reyes, responsable del laboratorio de robótica del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial CIDI, construyó en tres meses todo el campus virtual del CIDI. En dos meses hizo las aulas, talleres, fachadas y patios de memoria. Luego ocupó unas semanas más para acotejar con los planos y fuera lo más exacto posible. El objetivo era acercar el campus a los alumnos que no habían podido conocerlo por la pandemia. En este campus virtual se han montado exposiciones, se han realizado torneos de automovilismo y eliminatorias de gotcha, donde el ganador obtiene premios que puede reclamar en el mundo real. La réplica del CIDI es gratuita y se puede acceder desde el celular, la computadora o la consola. El CIDI real coexistirá con el virtual, pues parte de la bienvenida a los alumnos al ciclo escolar se hará en Roblox. El 23 de septiembre harán un rally y un torneo en la plataforma. Aunque la pandemia ya permite las clases presenciales, los maestros del CIDI buscan aumentar las actividades en el campus de Roblox.